Y tenemos que hablar de un jubilado de 71 años que lamentablemente murió tras un brutal ataque por parte de una patota. Le querían robar una riñonera en la que tenía 5.000 pesos. Finalmente le robaron esta riñonera, pero en el medio de ese ataque le terminaron estando golpes en la cabeza, en el tórax. Lo mandaron a, derivaron mejor dicho, hacia un hospital donde estuvo internado y después de luchar por su vida durante varias jornadas, lamentablemente falleció. Fue un brutal ataque que se registró en Alta Córdoba y allí lamentablemente terminó perdiendo la vida este jubilado de tan solo 71 años que reitero, los delincuentes querían robarle una riñonera donde tenía 5.000 pesos, nada más.